Y todavía no me he movido de donde he salido A ver, viene este Tene 50 Y ya viene por aquí A por el artillero Verás quién me va a pegar contra él O le va tan pronto Ostras, que hay otro artillero ahí Que no voy a llegar Vamos, 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 le va Y aah, la andiña al artillero Me la ha quitado La andiña al artillero, está listo Ahí va yo ya Aah Y al final la andiña al artillero Ahí lo otro Lo veo posible, lo han descubierto Bueno, pues artillero Oh, recuerdo que viene por aquí Una MQM445, por Dios Y me voy a poder escapar yo de aquí No voy a poder Vean tirarme por detrás Uy, ya están niñados por aquí El niñado de vosotros Yo voy a intentar esconderme por aquí Y voy a intentar descubrir a los artilleros Pero que más por ellos Oh, que van dos grandes por ellos Dos grandes por ellos Bien, la dos, ciento, tres, siete A ver, es que voy a marear yo por ahí la pardilla A ver mientras me apunta a mí Que bandiña al artillero es Oh, si viene por ahí todo Miren, todos están por ahí Vamos por aquí, vamos por aquí Me está apuntando a mí, ¿eh? Así que aprovecha Ay, 99 Tengo 161 Oh Yo me voy contra la piedra Bien Toma Oh, ahora el otro Ahora el 10 Sí, pero yo voy con un poco Toma Le partí la cadena Como un poco a chicha A ver Uff, no te dispare De milagros Bien Claro, me está apuntando a mí Y el killer puede aprovechar Claro O sea, todo lo que hay ahí Bien Ya se ha cargado el artillero Uno de ellos Todo lo que hay Vaya fila que hay ahí Mira, están todos en fila Con el buce Vamos para allá Ah, estoy temblando ya Estoy completamente Me han quitado ya Madre de Dios Me han quitado Vamos a ver si encontramos El otro artillero O aquí lo encontramos por ahí Me debo con la muerte Seguro Madre mía Un tigre, otro tigre Un IS-3 Ocho o seis Bien Vamos a hacer Vamos a hacer una cosa Escuce Vete para acá Entra y salde la base Para que se partan Hola, que brinco Pejado Mira, ahora dame una vuelta Por aquí Cogemos la base Y alguno Se vendrá para atrás No, 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 no No te aturemos No, no, no Hay que salir Quien traje Hay que mosquearlo Ya, ya está uno disparando Hay que hacer lo que es derretir Ve, ya está Ya encontré al artillero Aquí el artillero Acaba de disparar Y me voy a estrellar Adiós Se me ha montado la chepa Se me ha montado la chepa Bueno, foto para vosotros Oh, que foto más bonita ha quedado Por Dios Mira lo que dice Se ha asustado Es que Es que Ahora lo va a ver por la web Se ha quedado encima el cañón Oh Míralo Se ha quedado encima el cañón Y dice el muchacho Se ha asustado y todo ¿Cómo se ha quedado? Bueno Está bien Esto es divertirse Está llamando Oh Espérate Está todo ocupado por ahí Muleado Vamos a darte cámara Ahí A cambiar la cámara Vale Está ahí Hundirle A ver Espera Que veo yo ¿Cómo está? Uy No le veo cañón Ahí está Se lo ha cargado el otro ya Venga Que solo queda uno Solo queda uno por ahí Sí Ahora te agregamos Tranqui Solo queda aquí Y vais dos por aquí Vamos Y otro que está ahí allí Venga Que ya está Chuchupado Y el otro Cogiendo la base ¿Será posible? Ya Y que no se enteran Vamos Que ya que tiene Oh Otro más A ver si te da tiempo Sí Otro más Sol Y eso ¿Y eso de qué va? Y ese 3 Oh Tendría que haber cerca más Venga Dale ya Ahí está Ahí está Hombre Ahí está Me lanzo para los 3 Venga La victoria Ahí ¿Cómo me ha quedado? ¿Qué hay que dar de foto? Es que Hola Mira Camí ¿Qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer? Esto me muere a mí Mi idioma Oye Yo estoy fumando todavía Deja de llamar Carita Y de tal manera Oh Oye Niño Vamos a echar una Que tenemos que ir Comprarte una zapatilla Aunque no se haces Comprarle una zapatilla O un par de neumáticos ¿Ves viejo? A ver si le duran algo Porque Dios mío Le compré el otro día Unas botas De esas De De reunir De esas fuertes Para subir Por Por las piedras Y por todos sitios A los dos días Me viene Quedar roto Ya una anilla Este verano igual Le compro Unas playeras Y le voy a comprarte Unas playeras De esas De esas Yuma No sé qué De estas de marca ¿No te crees tú? De mercadillo Y Y Que Van como con rejilla Para que no le sude mucho al pie Al día siguiente Ya tenía los dedos por fuera Entre esos Y que luego Vas como hoy Digo Venga niño Por robarte el 42 Y se me está pequeño Papá Lleva ya un 43 de pie Bueno Yo voy a comprar ropa Tengo suerte Tengo Portugal Aquí al lado Y cruzas ahí Para Portugal Y Mimás Si 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 Este lo malo Es el control de la talla No Allí llega todo Llega y dice Llega y dice Dice El dependiente Dice Que años tiene Estaba Y dice 12 Y claro Te saca una camiseta Y parece que le están poniendo Camiseta a la Barbie Lleva una talla M ya El tío Una S Una S lleva Que lleva un porro No M Una S lleva ya de camiseta Y está justa Ay madre mía Me va a matar a mí Este dinero para pedirle Y para darle de comer Madre tío No Todo el cuento Nos fuimos una vez de camping Tenía Cinco añitos No tenía más O sea que esto ya le viene de gargo Como te suele decir Vamos De gargo y de gargo Y Llega su Su madre Y Pide un cuarto de pollo De eso Con patatas No Yo pedí un cuarto de pollo Con patatas Y Y para él Le pedimos Un platito de paella Y la madre Se pidió Dos rodajas de pescado Con patatas Y El niño se pone a comer la paella Y se come el paso de paella Dice Papá Venga hombre Me deja un poquito de pollo Se pone y se come el pollo Y dice Mamá tengo hambre Me da un poquito de pescado Y se come el pescado Y tu madre y yo dos velas Y tenía cinco años Había hambre Ya te digo Un cuarto de mulos de pollo Patatas Una rodaja de 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 merluza Lo que fue bueno Porque era de 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 allí De De camping Pero bueno Hasta luego No se podía comer bien Y ese me dio un plato para ella Y a las cuatro Esto es las tres A las cuatro y media Dice que tiene hambre Que quien me da Y en el colegio Me llamaron la atención Cuando iba al comedor Solo comía todo Comía dos platos Y luego venía a casa Y luego él tenía que dar Yo de comer otra vez Entonces yo decía Este niño no come Y llega allí y digo Que pasa que mi hijo No come la comida Le come dos Dice que no come Dice no se come Las cacerolas Porque no las dejamos Y se repite dos platos Del primero Dice y es que ya no le podemos Dejar más Porque deje que come A todos los niños Así que no veas No veas tío Mi madre decía Que yo comía A dos carrillos Este come a dos carrillos Cuatro muelas Siete dientes Por Dios Parece un hack Por todos lados Por todos lados Bueno A ver si te vamos a agregar Vamos a Si está agregado Ya aquí Hasta que te agreguen El otro lado La llamada Venga Anda siéntate Siéntate Que voy a ver A ver Aquí A más Añadir personas Aquí Ahí